Con grandes expectativas por la reestructuración que está en proceso en el Deportivo Toluca Fútbol Club, los Diablos Rojos ya iniciaron los trabajos de preparación de cara a la apertura 2022 de la Liga MX, arrancando este domingo con doble sesión de entrenamiento en las instalaciones de Metepec y ya con la incorporación de los cuatro refuerzos que se han confirmado hasta el momento para el cuadro dirigido por Ignacio Ambriz. Como es propio, previo al arranque de formal del trabajo, se llevaron a cabo este sábado exámenes de esfuerzo en dos grupos, en las instalaciones de medicina del deporte de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como las pruebas médicas correspondientes tales como muestras de sangre y pruebas COVID-19. De esta manera, el conjunto Escarlata se presentó a las instalaciones de Metepec este domingo para cumplir con doble sesión de trabajo. Destacó la presencia de los refuerzos Tiago Volpi, Sebastián Saucedo, Jan Meneses y Andrés Mosquera. Precisamente, el arquero brasileño Tiago Volpi se dijo feliz de volver a México para jugar en un grande. Los Diablos garantizó trabajo, entrega y sacrificio en la cancha al tiempo que se dijo convencido de que, con el esfuerzo de todo el equipo, Toluca volverá a tener el protagonismo que le ha caracterizado en la Liga MX. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento, muy feliz con esta gran oportunidad. Poder volver a México y volver a un equipo tan grande como el Toluca, me ilusiona mucho y la verdad vengo con muchas ganas de hacer un buen trabajo. Con apenas dos días en Toluca, Volpi se ha sentido como en casa, porque se encuentra con amigos como Antonio Naelson Ciña, ahora en papel de directivo, y el director técnico Ignacio Ambriz, quien ya lo dirigió anteriormente. Además, ha tenido un gran recibimiento de todo el plantel y ha quedado gratamente sorprendido por las instalaciones. El nivel de estructura que hay aquí es algo muy bueno, canchas de primer nivel, gimnasio de primer nivel, los vestidores, toda la gente que hace todo el soporte. Entonces, llego a un equipo muy bien estructurado, un equipo que tiene todas las condiciones y, como te lo dije, me siento ya adaptado. He llegado hace dos días a Toluca, pero me siento bien, me siento acogido por todas las personas y soy muy contento, muy feliz. Así, de momento, el reto a vencer es la altura. Y bueno, el tema de la altura, sí, por ahora es un tema que dificulta un poco, pero eso, con el trabajo, con una o dos semanas, uno se acostumbra y después hace una, como de una fortaleza la altura de Toluca. Entonces, no va a ser un problema y sí, algo que en poquito tiempo nos vamos a adaptar muy, muy rápido. Totalmente identificado ya con el ADN y los objetivos del Deportivo Toluca, Thiago Volpi promete trabajo y esfuerzo. Vengo con el deseo del aficionado, llego sabiendo de la situación del equipo y es uno más con muchas ganas de querer cambiar la situación, de echar para adelante para que el equipo pueda volver a tener los éxitos que siempre tuvieron. Entonces, yo vengo con esto con muchas ganas, con mucha ilusión en dejarme todo en la cancha, en todos los entrenamientos, en todos los partidos, para ayudar a hacer con que el Toluca pueda volver a vivir momentos grandiosos. Volpi espera una sana competencia en el puesto de arquero. Sí, el nivel es muy bueno. Conozco a prácticamente todos los porteros que están aquí y hay mucho nivel. Entonces, hay que trabajar mucho y al final le va a decidir al entrenador, a Nacho, a quien le toca jugar. Pero yo pienso que el Toluca está bien puesto en la posición de portero. A quien le toca jugar va a hacer un gran trabajo y hay mucho nivel. Eso es bueno para la competencia interna. Finalmente, Volpi reiteró su total compromiso en las palabras que dirigió a la afición. Yo le digo que vamos a estar haciendo todo el esfuerzo posible. Vamos a echar muchas ganas para que podamos poner el nombre del Toluca en lo más alto. Y necesitamos la ayuda de todos los aficionados para que todos los partidos nos apoyen y nosotros vamos a dejar todo en cancha para, como lo dije, a que el Toluca pueda volver a tener momentos grandiosos. La nota del día es presentada por Ross Franz, el experto en multigrados.